del mundo es la única manera de subir el escaso rating del programa Juan Carlos, Juan Carlos Querido Tulio, como aporte al ahorro he decidido ahorrar palabras Pero estás loco, tienes que presentar tu nota verde La nota verde de hoy me salió muy pero muy barata Era mi día libre, así que fui a la quinta normal y aproveché de investigar un par de cosas Vamos a la nota Era una tarde cualquiera, no tenía nada que hacer Así que dirigí mis pasos hacia el Museo de Historia Natural Un lugar que no visitaba hace mucho, pero mucho